Mucha atención porque hay escándalo en el mundo vallenato. El reconocido cantante de música vallenata Rafa Pérez ha sido duramente criticado por sus extravagantes gastos relacionados con su hijastra María Paz Villamil. Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides comentar y compartir porque comenzamos. La joven celebró sus 17 años por todo lo alto y las redes sociales estallaron. La esposa de Rafa Pérez, Milagros Villamil, no pudo resistirse y compartió algunas fotografías de la lujosa fiesta de cumpleaños. Sin embargo, lo que debía ser una celebración familiar se convirtió en un motivo de controversia. Inmediatamente los usuarios en redes sociales arremetieron contra el artista, quien aparecía sonriente en las imágenes publicadas. Pero las críticas nos hicieron esperar. Uno de los internautas expresó su indignación. Ojalá Rafa mostrara el mismo derroche de dinero y celebra los cumpleaños de sus otros hijos. Esos pobres y humildes niños parecen haber sido olvidados. Porque le encanta mantener a hijos y olvidarse de los propios. Fuertes palabras que no dejaron indiferentes a nadie. Pero aquí no termina el drama. Es bien sabido que Rafa Pérez no mantiene una buena relación con su expareja, Daenerys Maestre, quien es la madre de sus dos hijos. En el pasado, Maestre acusó al artista de no cumplir con la cuota legal de alimentación de los menores, incluso durante la pandemia del virus 19. Este nuevo episodio en la vida de Rafa Pérez ha dejado a todos con la boca abierta. Seguiremos atentos a los próximos capítulos. Y sin duda, este escándalo dará mucho de qué hablar. Y sin duda, este escándalo está en la vida de Rafa Pérez. Y sin duda, este escándalo está en la vida de Rafa Pérez.